Yo soy el muchacho aleré que se amanece tomando con tu botella de vino y mi maraca jugando Si quieren saber quién soy, pregúntenselo al cúpido Yo soy el muchacho aleré que se lo ha favorecido Si quieren saber quién soy, déjale daré una brava, jugaremos un mundial Con una baraja nueva Con una baraja nueva Nos quisiera ver jugar A ver si conmigo pierde Hasta el bonito de andar Tú eres como la sandía Tienes lo verde por fuera Si quieren que otro te goce Pidele a Dios que me muera Tengo mi par de caballos para la revolución Uno se llama El Coyote Y otro se llama El Gorrión No tengo paredes ni mares No es que se duerma de mí Solo la vieja que quiero Se compadece de mí Y por esta me despido Morida de un campo verde Aquí se acaba cantando Un beso del muchacho alegre De mi compadre Juan Ramos Se lo enviamos, dice Sol, 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 sol Y esa gente que está bailando Queremos ver a toda la gente bailando Arriba ese ánimo, muchachete Venga Vamos ¡Coyote! En la boca y en la boca La azúcar y que canela Yo quiero saber Los males de mi caela Me apuntó el doctor La mano en la rodilla Y ella le contestó Arriba este para arriba En la boca y en la boca La azúcar y que canela Yo quiero saber Los males de mi caela Me apuntó el doctor La mano en la rodilla Y ella le contestó Al doctor que es travesora En la boca y en la boca Yo quiero saber Los males de mi caela Yo quiero saber Los males de mi caela Yo quiero saber Los males de mi caela Me apuntó el doctor La mano en la rodilla Y ella le contestó Por ahí se va delete Y en la boca y con La azúcar y que canela Yo quiero saber Los males de mi caela Y en la boca y en la boca y en la rodilla Yo quiero saber Los males de mi caela Yo quiero saber Los males de mi caela Yo quiero saber Los males de mi caela No lo sé Los males de mi caela Yo quiero saber Lo疑ahlame Yo quiero saber Yo quiero saber Los males de mi caela Lo Corinthians Yo quiero saber Yo quiero saber Yo quiero saber Hoy que más solo me encuentro, hoy que más triste me siento Me abandona, me abandona el amor que yo más quiero Las cosas que me decía, el amor que me ofrecía Fue mentira, fue mentira, en verdad no me quería Qué mala suerte tenía, qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia, y las noches las agonías Voy llorando mi desgracia, y las noches las agonías Si las compras y traigo el suelo, ahí más vino que el dinero Ya no es mía, ya no es mía, pero yo aún la quiero He tratado de olvidarla, entre copas y parranda Más no puedo, más no puedo, mi castigo es recordarla Qué mala suerte tenía, qué mala estrella me guía Voy llorando mi desgracia, y las noches las agonías Voy llorando mi desgracia Señoras para verle, ya que la estamos llegando A noches en los regues, y ya amanece floreando Por miedo de ese coyote, nada más recibo al agua Del miedo que le tenía, al hijo de la guayaba No quiero que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dado, florecita de alegría No quiero que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dado, florecita de alegría Por miedo de ese coyote, nada más recibo al agua Del miedo que le tenía, al hijo de la guayaba Señoras para verle, ya que la estamos llegando A noches en los regues, y ya amanece floreando Quiero que lo justifique, sáquelo pa' la vereda Había estado recibido, y en el camino se queda Quiero que lo justifique, sáquelo pa' la vereda Había estado recibido, y en el camino se queda Quiero que lo justifique, sáquelo pa' la vereda Y ya que la estamos llegando, a noches en los regues Y ya amanece floreando No quiero que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dado, florecita de alegría No quiero que se lo seque, regalo todos los días Para que le siga dado, florecita de alegría Muchas gracias El amor de esa hoja y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Que las rigas te me hacen Las horas de perfección, joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bacado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Algo limpia el alba, la liebre en mi tierra Que linda es el flor, que linda es la tierra Que dicha tan grande es el hombre que espera A mi compañera, a la dueña de su amor Que las rigas te me hacen Las horas de perfección, joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bacado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Que las rigas te me hacen Las horas de perfección, joven de mi alma La dueña de mi amor Porque eres un ángel Bacado del cielo Que le das consuelo a mi pobre corazón Esa hoja y la palma Se me hacen con calma Sus ojos se limpian De una cara azul Que hermoso sonrío De esa hoja y la palma Alma de mi alma, que linda eres tú Oh-oh-oh-oh-ohắt Me tengo el tema romántico Con ellos de ustedes Las mujeres en la burada ¡Ajum! Que concierto que soñé y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que alguna te alcancé, que una flor y te regalabas Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mi chocos parecían volván a ansiar Y que conozcí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé Y que concierto que soñé Que concierto que lloré Cuando me desperté Mi dolor tenía todavía entre mis manos Que la luna te alcancé Que una flor y te regalabas Y que poco a poco te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti y que llorabas sin parar Y que mi chocos parecían volván a ansiar Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones de papel Te soñé, te soñé No se escucha el grito de las mujeres Prohibido que me amas Prohibido que te des en otro lado Prohibido que te duermas Y no te quies por mi hijo Pero en mi cuerpo también está prohibido Prohibido que te regalizó Prohibido que prefieras otros brazos Prohibido que aparezcan Florecen tu ventana Y yo no las envío Prohibido conservarla Prohibido que tengas más opciones Que amor y mi vida no te guste Hoy te demores Prohibido que no tengas paciencia De vueltas ya que tienes una rica a tu conciencia Prohibido que dejes que te llame Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas Yo te amo más que a nadie Yo te amo más que a nadie Prohibido que no te guste Prohibido que no tengas paciencia Prohibido que no tengas paciencia Prohibido que despiertes sin ganas de mirarme Prohibido que no entiendas Yo te amo más que a nadie Prohibido que no entiendas Prohibido que no te guste Prohibido que no entiendas Yo estoy un barranquillero, yo no estoy de por aquí Yo estoy un barranquillero Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Nadie se meta conmigo, que yo con nadie me meto Hoy me doy Palabana, no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo le pago a muchachito y no vuelvo más Hoy me doy Palabana, no vuelvo más Hoy me doy Palabana, no vuelvo más Hoy me doy Palabana, no vuelvo más Para la mujer cubana tengo un ramillete a flores Y para la de Guamuchil lo mejor de mis canciones Y para la de Guamuchil lo mejor de mis canciones Y para Guamuchil no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo de Guanabana no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo de Guanabana no vuelvo jamás El amor de Carmela me va a matar Yo de Pocioniza y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar ¡Gol! ¡Y ahora va a ser bonito, ¡qué bonito! ¡Este es el sitio, yo! ¡Oye, Eduardo! Cuando yo llegué a la van Dijeron a Sabanero Cuando yo llegué a la van Dijeron a Sabanero Ya llegó el barranquillero El que todo hace la gana Ya llegó el barranquillero El que todo hace la gana Y para Guamuchil no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo de Pocioniza y no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo de Guanabana no vuelvo más El amor de Carmela me va a matar Yo de Guanabana no vuelvo más A ver quién viene a bajarme Un chivovico en el cerro Por ahí dice que mi carne La andan queriendo los perros Para que puedan comerme Tienen que pelarme el cuero La vaca no da la leche La gallina los blanquillos Es de la piedra y me sobra Para jalarle al gatillo Aunque me quede la lumbre Nunca me pongo amarillo La guerra está declarada En mi enemigo el gobierno Tengo gente bien arrimada Con R15 y con cuernos Con una orden del jefe Se meten al mismo infierno Yo tengo gente cuidando Con puro lente en plan rojo Para mirar en la noche Lo que no miran los ojos Hay mucha lana y de la esquina Para descuidar el negocio Cuando vendrán los cabellos A fumigarme las flores Mis jardineros lo bajan Con armas de las mejores Estoy muy bien preparado Pasele frente señores Voy a mandar un mensaje De muerte a los patrientos Los que han querido tomarme Si vieron cuánto lo siento Entréle a topes al chivo Si es que me quieren ver muerto En la sierra de Sonora De Sinaloa y de Durango Tengo poquita sentada Si no te estoy avisando Por si quieren fumigarla Lo voy a estar esperando Que por eso te soñé Y que también te amé Que de día y de noche te besaba Que la luna que al alcance Que una flor y te regalaba Y que poco a poco Te metías en mi alma Que sufrí tanto por ti Y que lloraba sin parar Y que mis ojos parecían Y que conocí el amor A través de tu piel Y que volaban corazones Te soñé Te soñé ¡Hey! ¡Hola hermanitos! ¡Oh! 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 Te confieso que lloré cuando me desperté Y tu olor tenía todavía entre mis manos De una luna que al alcance, de una flor y te regalaba Y que poco a poco te metías en mi alma Me sufrí tanto por ti y te llorabas sin parar Y que mis ojos parecían el manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Que sufrí tanto por ti y te llorabas sin parar Y que mis ojos parecían el manantial Y que conocí el amor a través de tu piel Y que volaban corazones Te soñé Te soñé Y que conocí el amor a través de tu piel Y que conocí el amor a través de tu piel Estando moliendo caña en su ranchito querido Buscaban a Baltazar para llevarlo al presidio Y que conocí el amor a través de tu piel Y que conocí el amor a través de tu piel Un pelador ha apareado Es difícil de cazar Aunque le pongan la trampa Tiene experiencia en brincar Se quedaron con las ganas Se les peló Baltazar Y arriba Tijuana Y arriba los borrachos Solo el que cargue Morán Le sabe su contenido Por eso la federal Quería llevarlo al presidio No se le comprobó nada Se le bajó en el camino Se fue con rumbo a la sierra Montado en su bailador Su caballo preferido Que lo quiere con amor Lo mismo baila un guapango Que un corrido o una canción ¡Hay más hablar! ¡Ay, cuya canta el hermoso! ¡Ay, cuya canta el hermoso! Afina los instrumentos Para empezar a tocar El coyote con su banda Ya va a empezar a cantar El mérito 6 de enero Se festejaba Baltazar Que se te quite De ese orgullo mujer Y arriba las viejas de Guamuchi ¡ miał, cuya canta el hermoso! ¡Cuya canta el hermoso! ¡Ah, cuya canta el hermoso! ¡Ese ordenador! ¿De qué te sirve vivir entre las flores? Que de hoy te digo que ya tengo nuevos Inorgullosos, ni renevosos como tú Cuatro veces me voy a estar contigo Cuatro veces me voy a estar con otra Y los otros cuatro le sigo con otra Y otra, y otra Y a toda madre Para ponerme a pistear ¡Ey! Si te lo bueno, lo bueno de los borrachos ¡Arriba las torceras! Cuatro veces me voy a estar contigo Cuatro veces me voy a estar con otra Y los otros cuatro ¡Ey! ¡Ey! Le sigo con otra Y otra ¡Ay! ¡Qué destino! ¡Para ponerse a llorar! ¡Ey! 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 El chubasco de los temas El que sea sencillo el hombre Eso no le quita nada ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Rosa, para que querés! ¡Ahora! ¡Ahora, para que querés! ¡Ahora! ¡Ahora, sencilla el hombre! ¡Esto no le quita nada! Al contrario, sus acciones Hacen que mucho más valga Voy a hablar de uno de ellos Donde yo de fina estampa A esa amante de lo bueno Le gusta la vida a Grecia Su familia es lo primero Daría la vida por ella Por las buenas, caballero Si lo provocan pelea Había un año sufrido Le dice en el chiquirín Por su gente muy querida Pocos cortos hay así Es amigo del amigo Esto ni que discute Y lo respetan, respetan Y la naturaleza Y la naturaleza atora Y su gente se acelera Cuando se llega la hora Por eso es de Juliacán Por eso es de Sinaloa De caballero De caballos y de mujeres De musita y de barranda Él sabe de todas, todas Y el peligro no le espanta Para prestar el cari grande Le gusta jalar la banda Y que toquen sus corridos Porque se encuentran contentos Su hermano Diego y Elito Los que siempre lo acompañan Listos para cualquier ruido Saludos a Juliacán Capital muy respetada Donde se vea el chiquilín Paseando con su plebada Atendiendo los negocios De gente relacionada Yo soy el muchacho alegre Que me amanezco tomando Con mi botella de vino ¿Quién me va a estar jugando? ¿Quién me va a estar jugando? ¿Quién quiere saber quién soy? Pregúntense a los acupidos Yo soy el muchacho alegre De cielo favorecido ¡Arriba las cigarras, compa! ¡Vamos! Tengo madres y madres Ni quien se duela de mí Solo la cama en que duermo Se comparece de mí Eres como la sandía Tiene lo verde por fuera Y quieres que otro te goce Pídele a Dios que me muera ¡Añal de agua! ¡Añal de agua! Tengo un par de caballos Para la revolución Uno se llama Uno se llama Mi compa coyote Y otro se llama El gorro Ya con esta me despido Orilla de un campo verde Aquí se acaban cantando Perse de los muchachos Perse de los muchachos ¡Vamos! ¡Vamos! ... Pero oiga amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues como no, si me sobra razón, soy un joven que amaba en un tiempo, ahora es dueña de otro corazón. Y que se escuche ese grito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!